¿Cómo solicitar un certificado de no inscripción en la nueva web de CatastroVac? El certificado de no inscripción hace referencia a no tener predios inscritos o mejoras dentro de la base catastral del Distrito de Barranquilla. Primero ingresa al portal web CatastroVac en www.catastrovac.barranquilla.gov.co. Haz clic en el botón Trámites y Servicios, ubicado en el menú superior de la página. Escoge la opción Certificado de no inscripción y haz clic en el botón Ingresar. Recuerda que ya debes tener un usuario y contraseña registrados en la plataforma de Catastro Virtual. Ingresa tus datos y te aparecerá el trámite que deseas realizar con su descripción. Haz clic en Continuar. Debes seleccionar el motivo por el cual realizas la solicitud. No olvides autorizar el tratamiento de datos personales y condiciones de uso. Haz clic en Enviar solicitud. Se confirmará el envío de la solicitud y debes dar clic en el botón Continuar. Y a continuación descarga el documento haciendo clic en la opción Clic aquí para descargar el documento de respuesta. Recuerda que el certificado queda disponible en la plataforma y puedes revisarlo ingresando a la opción de Consulta de estados de solicitudes desde la página de inicio. Busca tu solicitud y haz clic en el botón Ver más. Todos los certificados cuentan con un código QR de verificación.